Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién hace ganas si estamos todos prendidos? Y llega un momento más esperado de la noche para nosotros Tenemos que hacer una bruta muy importante para todo el grupo ¡Gente, nos vamos! ¡Un toco de plato de dos cucharadas! ¡Preguntad de vuelta para las dos! ¡A ver! ¡Mirá! ¿Estamos dando ganas por ahí? ¡No! Imagino que algo queda para vosotros ¡Quiero creer! ¡¿Qué o?! ¡Pero ¿que no? ¿Si entra toda la conmigo? ¡Eh! ¿Entra que no? ¡Seguemos bailando y nos seguimos cansando! ¡Esto es sabor! ¡Y suena! ¡Sin! Y las manitos miradas. ¡Mira! 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 Pongamos más grande y siempre entre sí y en la noche, sí o sí, con esa hora, con el cartón, decimos... Pongamos más grande y siempre entre sí y en la noche, sí o sí, con esa hora, con el cartón, decimos... Pongamos más grande. La ciencia es la que está pronto, la ciencia es la que llega Y la ciencia es la que se puede, no es la que llega No es solo que llega No es solo que llega No es solo que llega ¡Suscríbete al canal!